¡Suscríbete al canal! ¡Santiago Jiménez! ¡La primera que tiene en el partido en un gran movimiento! ¡Le pican la pelota! Y el disparo al final se va muy abierto del arco de... ¡Stengs! Demasiado largo... ¡Esta es para Jiménez! ¡Allá viene Santiago! ...de la jugada, Santiago Jiménez que acá recibe, espera el acompañamiento, Jiménez quiere cambiar el ritmo. Pues por lo menos el empate se lleva de visitante, que no es nada malo tampoco. Sí, atención en esta Jiménez, el disparo atrás del arquero, le metió la pierna, alcanzó a estirar. ...de ese partido simplemente por alguna situación. El centro Paixão, ¿qué hace Paixão? Enfrenta a Paixão. ¡Centro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Santiago Jiménez! ¡Ha marcado el mejor gol en toda su... ¡Qué manera de volver de Santiago Jiménez! Le hizo gol al City y ahora le está marcando al Fortuna Citana con mucho carácter el servicio lateral y después cubre la pelota. Ahí está el cabezazo de Belén. Le rebotó la pelota a Jiménez y después tenían que cometer la falta y vendrá la amonestación para Timber, ¿no? Me parece. Este empate, allá viene Jiménez, bien se barre y se va del... Allá va Jiménez a pelear por esa pelota que va a picar Jiménez. Mete el servicio, ¿quién llega al remate? Nadie. Antes el cabezazo defensivo todavía va, pelea, mete bien el cuerpo Jiménez, gana el balón. Jiménez en el... Y en Ordi vuelve a ganar y el árbitro central del partido, Yannick Vandelan, ha señalado el fin del encuentro. Pritz que no se va del todo con...